¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Chicos, llevo mucho tiempo con ganas ya de hacer este vídeo de las evoluciones, sobre todo algunas nuevas y otras que tengo también de tercera generación que he estado acumulando desde que salieron. Así que vamos a empezar tranquilamente, ¿vale? Por uno de los iniciales, por este trico de 91 Yuves que está muy bien, justo a nivel 30, así que va a salir bastante, bastante alto y bastante chulo. Así que vamos a empezar. Me he tirado un huevo de la suerte, así que probablemente me quede a unos 150.000 de experiencia después de hacer estas evoluciones de nivel 40. Así que de aquí no mucho subiremos a nivel 40, aunque ya sabéis que no tengo ninguna prisa, o sea, llegaremos al final tranquilamente. Vale, por aquí tenemos al Grovite y vamos a hacer ahora, ahí estamos, al Steptile, que sabéis que es un Pokémon que va muy bien, que lo tengo 100%, el único de tercera gen, que tengo de momento 100% y que lo tengo chetado al máximo y la verdad es que estoy muy contento de haberlo chetado. Y aquí vamos a tener mi tercer Steptile, ¿vale chicos? Por aquí lo tenemos, de verdad que un muy buen Pokémon de tipo planta. 2.181 con Corte, Furia y Terremoto. No ha salido, no ha salido del todo bueno, pero bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué más tengo preparado para hoy? Pues tengo por ejemplo este Torchic, ¿vale chicos? Que está muy alto y además tiene ataque 15, ¿vale? No es excesivamente muy muy bueno de I.U.S., pero sí que tiene el ataque al máximo, que es lo que me importa de Blyshiken. Y además como tengo muchos caramelos, digo, me apetece hacer mi segundo Blyshiken, que solo tengo uno y tengo ganas ya de tener dos, ¿sabéis? Así que vamos a hacer este y a ver qué tal nos queda. Estaría bien que este saliese con los dos ataques de tipo fuego, porque el que tengo mejor, ¿vale? Lo tengo con ataques de tipo lucha, así que este molaría bastante tenerlo con ataques de tipo fuego. ¿Cómo debería salir? Girofuego y Sofoco, ¿vale? Así que crucemos los dedos, girofuego y Sofoco, ¿vale Blyshiken, por favor? Así que le damos a evolucionar, girofuego y Sofoco, vamos, que tú puedes. Sabéis que suelo tener muy mala suerte con los movimientos cuando hago evoluciones, así que estaría bien quitar eso que me suele pasar siempre en este vídeo, ¿vale? Así que por favor, Blyshiken, pues girofuego, pájaro, osado. Lo peor es que encima me hace gastar MT este ataque cargado, que son las que menos me salen. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Fijaros, 2333 de Blyshiken, ha salido muy tocho y muy guapo que haya tres treses, ¿eh? La verdad es que no creo que toque más que este Blyshiken, quiero que se quedara así. Y nos podrá venir bastante bien para ataques de tipo fuego, ¿vale? Ya le cambiaremos el especial y le pondremos Sofoco en un futuro vídeo, ¿vale chicos? En un futuro vídeo de cambiando usando MT, ¿vale? Sabéis que cuando tengo unos 30 Pokémon que tengo que cambiar con MT, hacemos un vídeo y a ver si tenemos suerte y no me gasto demasiadas de ataque cargado. Vale chicos, vamos a uno de los Pokémon nuevos. Ya me tocaba hacer un Aron, o sea, ya tocaba hacer un Agron, el primero que voy a hacer, ¿vale? Así que vamos a hacer este Aron de aquí, que es el que tengo más alto de poder de combate, porque tampoco me ha salido ninguno muy 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 bueno de U.S. Pero como tengo muchos caramelos, porque ya sabéis que hicimos un Buscando al Aron Shiny, que por cierto, muchas gracias por el grandísimo apoyo que ha tenido el vídeo de Buscando al Aron Shiny. Haré una segunda parte, haremos otro, ¿vale? Cuando vuelva a salirme el clima favorable de que salen más Arons, ¿vale? Parcialmente nublado, como jugamos aquel día, volveré a esa zona, ¿vale? A San Salvador, ¿vale? Es la zona en la que fui, que salen muchos Arons y a ver si tenemos suerte. Y me sale el Aron Shiny y si no, a ver si encontramos al menos un Aron bueno, un 100%, evidentemente. Sería muy bueno. Si no, un 96, un 98, molaría mucho. Vamos a hacer este Agron de aquí y lo registramos en la Pokédex, que moría de ganas de registrar a Aron en la Pokédex. A Agron, mejor dicho, ¿vale, chicos? Así que vamos allá. Un Pokémon que me gusta mucho. Y aquí está, qué guapo, por favor. Qué guapo. Además, con los ojos azules claritos, muy parecidos a los míos. Ahí estamos. Qué chulo. Registrado en la Pokédex 2611 directamente de Agron, chicos. O sea, flipante. De Cola Dragón y Cuerpo Pesado. Y miradlo, está muy guapo este Pokémon. O sea, está muy guapo este Pokémon. ¡Buah! Qué pasada. Vale, pues vamos a hacer otro, chicos. Vamos a hacer el segundo que tengo más alto. Fijaros que tengo algunos buenos DIUVs, ¿vale? Uno de 93, por ejemplo. Pero este de 93 no es muy, muy alto. Tengo muchos caramelos y sé que cogeré más. Así que me apetece hacer un par de Arons muy altos, ¿vale? Para así probarlo en algún team de Pokémon del desierto, ¿vale? Como haremos de temática de desierto, de estos nuevos. En cuanto tenga todos evolucionados, haremos un team y lo probaremos contra un gimnasio de un nivel bastante aceptable. No cogeremos un nivel tan alto como el que cogimos con el team de Kyogre, ¿vale? Porque sería imposible con este equipo. Pero puede ir muy bien, sobre todo, este Pokémon Agron. Yo creo que será la clave para ganar. Aunque hay algunos Pokémon que quizás nos sorprenden como Cacnea, Camerun. Ya veremos, ya veremos. Hay algunos Pokémon que nos pueden venir bastante bien. Aquí está el segundo Agron. Impresionante. Me encanta el chillido que pega. 2.589 con cola dragón y este sello con trueno. No nos ha salido ninguno con roca afilada. Vale, lástima, la verdad, lástima. Pero bueno, aquí lo tenemos. Muy guapo, de verdad. Muy guapo Agron. Vale, chicos. ¿Qué más tengo preparado? Pues otro registro. Vale. Númel por aquí. Que vamos a hacer el de 793. Vale. Tiene UVs bastante decentes. Es el más alto que tengo. Como os digo, prefiero evolucionar uno alto para probarlo en un team. Y después ya evolucionaré uno que tenga bueno de UVs. Ya buscaremos uno muy bueno de más de 90. Vale. Pero no tengo mucha prisa. Además, estos Pokémon suelen salir bastantes. Quizás si fuese un Pokémon como Trapinch. Vale, Flygor. Que sí que es un Pokémon que me está costando más de conseguir. Aunque mañana subo capturas épicas lo más seguro. Y ya veréis una sorpresita muy guapa en esas capturas épicas. Vale, tenemos por aquí a Camerun de 1700. Un Pokémon que no sube demasiado. Y lo han hecho bastante... Lo han hecho un poquito feo. Si os soy sincero, me gusta más en el juego original. Aquí lo han hecho... No sé, no me acaba de gustar. El ruido sí que está bien. Pero, no sé. Golpe roca, rayo solar. Tampoco está muy allá de ataques. En fin, no está muy bien este Camerun. Vale, vamos a hacer Cacnea ahora, vale chicos. Por aquí tenemos dos Cacneas muy buenos. Sobre todo este de... Por cierto, voy a poner por poder de combate. Este de 963 que además es de los mejores. O sea, es altísimo. Nivel de 35 y muy bueno de Yuves. No he mirado cuantos exactamente. Vale, ya lo miraré. Pero es muy bueno. Así que va a salir un Cacnea muy, muy bueno. Vale chicos. Así que a ver si hay... A ver si hay... Bueno, Cacnea es la primera evolución. Vale, vamos a ver si hay suerte. Y a ver a cuánto llega. O sea, no sube demasiado este Pokémon. Pero quizás hay suerte. Registramos en la Pokédex. Ahí estamos. Otro registro más. Tres registros en el vídeo de hoy chicos. Vale, Cactur con golpe bajo y pulso hombrío. Pues lo tenemos con ataques de tipo siniestro. Y este Pokémon me gusta como Pokémon de tipo siniestro. Sí que me parece muy bien. Además es... El Pokémon en sí es muy siniestro. O sea, fijaros la cara. Vale, la cara ahí es estilo Halloween completamente. O sea, está muy guapo. Casi 1900 eh chicos. Muy, muy chulo. Y vamos a hacer el segundo. Vale, que haremos el segundo más alto que tengo. De 950. Y también saldrá bastante tocho. 1800 yo creo que también. Aunque no rozará los 1900 como el que hemos hecho ahora. Vale, ahí estamos. Perfecto. A ver a cuánto llega este. Y a ver, podría salir este con ataques de planta. ¿Molaría tener uno siniestro y otro planta sin gastar MTs? Pues no. Puya nociva y pulso hombrío. Ni de lejos. 1859 y otro Cactur por aquí. Ya tenemos dos buenos Cacturs. Vale, ¿qué más tengo preparado? Pues ahora Pokémon. Falta uno... Hay uno nuevo para acabar. Vale chicos. Pero haremos alguno más de tercera gen. Para hacer más evoluciones en este vídeo. Que sabéis que me gusta hacer unas cuantas evoluciones cuando hago esta clase de vídeos. Hacemos un Barwatch por aquí. Que solo tengo un Whiskash. Y me apetecía ya tener dos. Sobre todo este que estaba más de nivel 30. Así que va a salir bastante chulo. Aquí está el Whiskash. Un Pokémon que me gusta sus tipos. No tanto sus ataques. Disparo Lodo y Ventisca. Aún ha salido bastante bueno. 1679. Bueno. No está... No está nada mal. Vale. ¿Qué más? Me quedan dos evoluciones más. Sea Leo va a ser el siguiente. Vale chicos. Fijaros. Por aquí lo tengo. De los mejores. Nivel 30. O sea. Puede salir también bastante chulo. Y además es bueno de lluvias. Así que está genial. Así que le damos a evolucionar. Y creo que es ya mi cuarto Warring. De verdad que... Que esta foquita de hielo o agua. Me salen muchos. La verdad. Y me gusta porque es un Pokémon que yo creo que va muy bien. O sea. Lo vimos el otro día. Vale. Que lo metí dentro del top 6 de tipo hielo. Y es un Pokémon que de verdad me gusta mucho. 2.190 con ataques perfectos. Vau. Qué le doy Ventisca. Cómo me gusta cuando me salen con buenos ataques. O sea. Gracias Pokémon GO por darme algo de suerte. Aquí lo tenemos Warring. Y para acabar el vídeo chicos. Vamos a hacer otra nueva evolución. Este Whismore de 84 Yuves. Que me salió de huevo. Lo visteis en el vídeo de ayer de abriendo huevos. Aunque este no sé si lo llegué a grabar. Quizás me salió sin grabar. No lo sé. Bueno. Vamos a evolucionarlo. Primero al Lowred. Pokémon que... Que ya tengo registrado. Vale. Pequeño spoiler que os mando aquí del próximo vídeo de capturas épicas. Y la nueva evidentemente no la tengo registrada. Así que un último registro para la Pokédex en este vídeo de evoluciones nuevas de tercera gen. Y algunas viejas que han estado muy chulas como ese Blaziken. Vale. Pero aquí tenemos al Lowred. Y vamos a hacer al Explode. Qué ganas tenía de hacer también este Pokémon. La lástima es no haber encontrado un Whismore muy alto de poder de combate. No he tenido suerte. Pero bueno. Me salió este de huevo de 84. Y digo bueno. Mejor esto que nada. Vale chicos. Así que vamos a hacer este para acabar. Aquí está el Explode. Qué guapo. Lo han hecho muy chulo. Lo han hecho bastante chulo. Y ahí estamos registrando el Apokedex. Qué guapo por favor. Qué guapo. Aquí lo tenemos. 1272. Fijaos cómo abre la boca. Aunque me gusta más también el juego original. El juego original es más... Es como el que es más grande. Pero bueno. No está nada mal. No está nada mal. Impresionar y llamarada. De ataques no lo veo tampoco gran cosa. Y vamos a ver cuánta experiencia he ganado. Vamos a ver. Vale. Enhorabuena. Registran nueve Pokémon originalmente de la región de Joen. Ganamos medallita de oro. Ahí tenemos la de oro. De Pokémon de Joen. Qué guay esta medalla chicos. Cómo mola. Vale. Y a ver la experiencia. Vamos a ver cuánto he ganado en este ratito. 19.000. Vale. Fijaros. 4.837.000 que tengo ya. Y me queda muy poquito para el nivel 40. Chicos. Si queréis más vídeos de evoluciones así. Dejar un pedazo de like a este vídeo. Un saludo para todos. Y nos vemos. Como siempre. En el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!